Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo la clasesita número 5. Esta es la aplicación de una uña acrílica escultural o esculpida como le quieran llamar. Y estos son los productos que yo utilizo para nivelar y para la adherencia de nuestra uña. El primero es el PH de Fantasy Neos y el segundo es el Truebond de Fantasy Neos. Estos dos son un... estos dos productos es un dúo y la verdad funciona muy bien, recomendadísimo. Adicionalmente vamos a estar utilizando esta forma de Fantasy Neos, como les estoy mostrando aquí más adelante. Lo vamos a estar viendo cómo aplicarla y también vamos a estar utilizando esta mezcla verde, como verde turquesa o verde, algo así muy bonita. Que es una mezcla que yo hice y después vamos a estar utilizando el color King de los cover de MC. Esta pregunta me la hizo una personita que no sabe dónde estaban los nombres de los Nudes de MC. Entonces aquí se lo muestro por eso para que sepa el dato. En la tapaderita viene el nombre, amiga. También vamos a estar utilizando adicionalmente a esto un pincel número 8. Este pincel no trae el nombre como lo pueden ver, por eso es que se los muestro así detalladamente. Pero es un número 8 con el que vamos a estar aplicando lo que es esta uña escultural. Puesto este pincel es el más recomendable cuando vamos empezando en este mundo de las uñas. Después les mostré esta lima que es 100-100. Esta lima está ya un poquito más desbastada, por eso es que yo voy a estar limando lo que es la superficie de la uña natural o la cama de la uña natural. La vamos a estar limando solamente a un solo sentido, chicas. Así como lo están viendo aquí para no retirar, no limar la uña además, solamente retirar brillo y es a un solo sentido. Después de esto vamos a pasar a limpiar con un bledo y después vamos a rociar lo que es nuestro deshidratante, ya sea que ustedes lo tengan hecho o un desinfectante, que en este caso yo uso alcohol con acetona. Y después retiro de nueva cuenta lo que es el polvo. Para empezar, vamos a empezar poniendo lo que es el pH. Esto nos va a servir para nivelar lo que es el pH de la clienta. No todas las clientas tienen el mismo pH, hay algunas que les crece, les sale más la grasita que a otras chicas. Entonces es muy importante que ustedes usen un nivelador de pH. En este caso yo les recomiendo este dúo de Fantasy Neos que es el pH y es el True Bone. A continuación vamos a estar poniendo lo que es el True Bone, que como viene siendo es el primer. Vamos a poner doble capita para doble adherencia para que no tengamos problemas de levantamiento. Solamente en la uña natural, no se deben de pasar a piel porque muchas veces si nuestro primer o nuestro True Bone tiene ácido puede quemar a la clienta. Aquí le estamos dando forma a lo que es la uña escultural y con la misma luneta que tiene la uña escultural la vamos a estar aplicando por la parte de abajo para que nos dé un poquito más de refuerzo y nuestra forma escultural no esté muy muy bien así aguadita. Aquí les muestro que vamos a estar uniendo lo que son las pestañas. Esas pestañas deben de estar unidas lo más recto posible y aquí ya en punta cada quien puede cerrar lo que es la punta a su gusto. Cuando vamos a hacer una uña cuadrada lo más recomendable es cerrar la forma escultural como lo enseñé aquí en pantalla. Después despegamos las dos pestañitas de la parte superior y empezamos a colocar lo que es la forma por debajo de la uña natural. No tampoco la vamos a meter muy bruscamente para no lastimar a nuestra clienta y esta es la forma en que nos debe de quedar la forma escultural. Vean lo abierto que dejé la punta y vean la forma en que la coloqué. La línea del medio está en recto y ya después de esto vamos a empezar a hacer la aplicación. Aquí acerqué el monómero para que ustedes vean cómo es que el monómero cuando está limpio se ve de un tono violeta. Y pues bueno, vamos a estar empezando a utilizar lo que es el Cover Kick de MC y aquí les muestro cómo es que yo levanto las perlas. Después agarro la primer perla para formar la técnica de reversa y esta la aplico en la punta y después la voy presionando tratándole de darlo más redondito para que se forme una sonrisa un poquito más marcada. Y también dependiendo del largo de la uña que vamos a estar haciendo debe de ir el largo de la almendra. En esta ocasión la uña va a ir como al número 4 por eso la almendra la estoy haciendo un poquito más larga para que vaya de acorde al diseño. Aquí como pudieron ver pusimos una perla en el área de cutícula y esta la difuminamos hacia punta para que se uniera con la perla primera que pusimos. Aquí agarramos la mezcla esta que les dije que acabamos de hacer y esta mezcla la vamos a estar aplicando en toda la punta de la uña para terminar nuestro diseño. Aquí ligeramente nos vamos a ir de lado a lado así como lo están viendo aquí chicas para que no se compliquen la vida. Ahora háganle así como lo estoy haciendo yo aquí me fui de lado a lado ya después me enfoco en acomodar lo que son las anclas de tensión. Voy aplanándolas muy bien si me subo a área de sonrisa este rápidamente limpio para que no me quede manchada el área de sonrisa y nuestro trabajo se vea muy 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 feito. Después en punta aplicamos otra perla y esta perla la vamos a ir difuminando hacia área de sonrisa y después venimos y aplanamos. Cada vez que ustedes ven que yo mi pincel lo saco de cámara es porque lo estoy limpiando o le estoy poniendo un poquito más de humedad. Si siento que mi acrílico se me estaba poniendo durito o le quito humedad si siento que mi acrílico no seca muy rápido. Después aquí les muestro cómo es que quedó la aplicación. Vean les muestro con el pincel el peralte que tiene y la bajadita que tiene hacia la punta. Esa es la forma del área del peralte donde están las anclas de tensión. Aquí vamos a empezar a encapsular. Agarramos una perla lo más grande que se pueda y la aplicamos en área de peralte o en el borde libre como le quieran decir. Es área de peralte más bien. La vamos aplanando muy bien. Estas aplanaditas que yo le doy y estas difuminadas que le damos hacia punta es para ir sellando y es para ir dispersando lo que es el acrílico. Para que no se nos quede en un solo lugar y así se nos vayan creando bolitas o montañitas y el momento de estar limando sea más difícil. Después aquí en área de un poquito más a media uña puse otra perlita y de esa la difuminó ligeramente hacia punta y hacia área de peralte de igual manera. Ya por último vamos a aplicar una perla en el área de cutícula y con esta vamos a sellar esa parte. Con la punta del pincel vamos sellando como lo pueden ver aquí y con el cuerpo del pincel vamos a ir difuminando ligeramente hacia punta. Ya una vez aquí ya encapsulado aquí les muestro como queda la forma encapsulada o la forma o técnica que tengo yo para encapsular. Después de esto vamos a pasar a limar. Vamos a pasar a limar con una lima 100-100 así como la están viendo aquí en pantalla. Aquí la volteé porque está al revés. Esta lima es de GC Neos Color y es la 100-100. Esta es la adecuada para desbastar lo que es más rápido el acrílico ya que si lo hacemos con una 150 o con una 200 batallaríamos bastante. Entonces aquí vamos a estar limando en recto por eso se las estoy poniendo un poquito más despacio. Es para que vean ustedes cómo es que se pone la lima en recto. Esta forma de esculpir uñas chicas es la que yo aprendí aquí en el YouTube. Nadie me la enseñó solamente viendo videos yo fui aprendiendo y bueno aquí como pueden ver les mostré la primer parte. Este se me salió de enfoque pero son dos partes de limar, dos formas de limar punta. Así como lo están viendo aquí y la anterior que es con la lima paradita. Después aquí en recto vamos a limar laterales. Vamos a tratar de dejarlos lo más recto que se pueda para dar la estructura a esta uña. Y después de esto vamos a dar una limada envolvente chicas. Aquí les muestro cómo quedaron los laterales en recto y la punta. Que aunque todavía no la limo ya casi está lo que es el grosor necesario que es el grosor de una tarjeta de crédito. Muchas chicas me preguntan que si cuál es el grosor adecuado para la uña escultural o uña con tip. Es la de una tarjeta de crédito chicas. Ya en varios videos atrás se las he estado mostrando para aquellas personas que me han estado preguntando. Porque yo comprendo que hay muchas chicas que van empezando en este mundo. Que van aprendiendo apenas y tal cual yo preguntaba ahora me toca a mí contestar. Y después de eso vamos a darle un ligero pulido a esta uña. Recuerden que los buffers son de doble paso. La mayoría hay algunos que son de tres pero en este caso son de dos pasos. Con una retiro líneas de la lima 100-100. Y con el otro retiro lo que son las líneas anteriores. Y dejo un pulido mejor. Recuerden que sus uñas siempre chicas deben de estar pulidas. No hay que... No, esta vez no voy a pulir para avanzar más rápido. Para terminar más rápido el trabajo. No, debemos de pulir. Y ya después una vez de haber limado y pulido vamos a retirar el polvo muy 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 bien. Así como lo pueden ver aquí. Aquí ya le coloqué yo lo que son unas piedritas. Esto no se lo mostré en cámara chicas porque lo que se trata el video es de... De lo que se trataba el video era de enseñarles yo como hacer una uña escultural o una uña esculpida. Espero que les haya gustado este video. Que se suscriban a este canal. Le den un like si les ha gustado. Lo compartan para que más gente se una a este canal. Y más gente aprenda. Ya que hay muchas chicas que van empezando. Y pues yo con mucho gusto les estaré subiendo más clasecitas. Este es el resultado final. Esperando les haya gustado bastante. Yo soy su amigo Divo Neos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez.